Bueno, está un poquito más ágil. Esa es la percepción de algunos de los que circulan por la Rambla a primera hora de la mañana. La Intendencia de Montevideo mantiene apagados los semáforos de Siete Cruces, ubicados entre buceo y pocitos. Al tiempo que cambia la frecuencia de los que están comprendidos, entre Gallinal y Solano López, estos pasarán de 65 a 120 segundos. ¿A la modificación de la Intendencia ha visto algún cambio? Y en algunos sectores se ve el tema que después al tener Libra cae y semáforos activos más adelante, como que se generan trancaderas un poco más adelante, pero creo que viene siendo efectivo. ¿Llegó más rápido a su destino? Hay días que sí, hay días que no. El director de Tránsito, Hugo Bosca, en declaraciones al Departamento de Comunicación de la Intendencia, dijo que la medida ha sido muy buena y los vecinos y automovilistas han mostrado conformidad. Tenemos que seguir trabajando, midiendo y evaluando para ir poniendo en funcionamiento los semáforos de acuerdo a los nuevos tiempos que surgen de las evaluaciones. Señaló además que el ahorro en tiempo debido a las nuevas medidas es de unos 12 minutos en las horas pico, llegando hasta 16 en horas con menor tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!